El corazón del pueblo que alza el puño Por dignidad, memoria y salvación Porque no vuelvan los años oscuros De dictadura, muerte y corrupción No es odio, es memoria No es odio, es dignidad No es odio, es justicia No es odio, es amor No somos uno ni somos dos Somos el pueblo a una sola voz No somos uno ni somos dos Somos el pueblo a una sola voz Tenemos una deuda con la dignidad peruana Tenemos una deuda interna porque el dictador nos robó hasta el alma Casi, casi treinta años y ningún cambio al pueblo ha llegado Vemos y somos testigos de cómo asaltaban el estado No es odio, es memoria No es odio, es dignidad No es odio, es justicia No es odio, es amor No somos uno ni somos dos Somos el pueblo a una sola voz No somos uno ni somos dos Somos el pueblo a una sola voz No hace falta mencionar sus nombres y apellidos Si se les reconoce cuando nombra sus delitos Y quieren el poder para lucrar no es patriotismo Banda criminal organizada disfrazada del partido Quieren convencernos que en el braen opera sendero Los narcomilitares que sacan la droga al extranjero Quieren que creamos que estas cosas son normales Tráfico de drogas y psicosociales No es odio, es memoria No es odio, es dignidad No es odio, es justicia No es odio, es amor No somos uno ni somos dos Somos el pueblo a una sola voz No somos uno ni somos dos Somos el pueblo a una sola voz No somos uno ni somos dos Somos el pueblo a una sola voz No somos uno ni somos dos Somos el pueblo a una sola voz No es odio, es amor